Representantes del Ayuntamiento de Almería, de Adra y de Roquetas de Mar han mantenido un encuentro con responsables del Ayuntamiento de Tetuán, Alucemas y otras entidades marroquíes con el objetivo de sentar las bases y estrategias que contempla el proyecto Turimar. Se trata de una iniciativa de cooperación local con la que se pretende impulsar la actividad económica de ambas regiones a través del turismo. Es una jornada preparatoria para las conclusiones que serán en septiembre cuando ya termine el proyecto de Turimar y se puedan sacar todas las conclusiones de todas estas experiencias, de buenas prácticas y todo lo que se ha venido desarrollando con este proyecto de Turimar. El proyecto Turimar, que pretende fomentar la marca turística de ambas zonas, cuenta con un presupuesto de 700.000 euros. Un 25% de este lo aporta el Ayuntamiento de la Capital a través de fondos propios y otra partida procedente de los fondos FEDER.